¿Cómo están amigos de Mundo UR? Soy Andrea Matis. Qué gusto volver a compartir con ustedes por esta vía más hoy, ya que tenemos el gusto de conversar con una de las periodistas más influyentes de habla hispana, oriunda de Puerto Rico. Su trayectoria es impresionante. Ha ganado tres premios Emmy, la vimos en primer impacto, y luego estuvo 18 años delante y detrás de las cámaras de Al Rojo Vivo. Y ahora se prepara para un nuevo reto profesional donde vuelve a sus orígenes, al periodismo de investigación en los docufilms de CNN en español. Les hablo de María Celeste Arraraz. Qué gusto. Bienvenida a Mundo UR, María Celeste. ¿Cómo estás? Un placer estar contigo y bueno, gracias por la invitación de todo corazón. Encantada. Más que, debo decir, cuando trabajaba en Televen, siempre presentaba Al Rojo Vivo después de mi segmento Lo Actual, así que siento que casi fuimos colegas una época. Bueno, pues claro que sí. Como periodistas, pues claro que lo somos. Muchísimas gracias. Quiero que nos comentes, en primer lugar, en qué consisten estos docufilms que arrancan en agosto. Y enhorabuena, porque eres la única mujer en estos domingos de gigante en CNN en español, ¿no? Bueno, pues mira, la buena noticia es que ahora me acaban de decir que vamos a tener un poquito más de tiempo para que sean excelentes los reportajes, porque acaban de decidir que van a comenzar ahora en septiembre. Entonces eso nos da más tiempo porque realmente estábamos contra el reloj y son producciones ultra, ultra estudiadas, investigadas, con una producción que requiere el máximo cuidado. Y son documentales que van a salir los domingos en la noche por CNN en español. Aquí en Estados Unidos y en muchos países van a ser a las 8 de la noche, hora del este. O sea que eso va a variar según el país. Cada país tiene que buscar su horario exacto, pero va a ser de noche en todos los países, los domingos en la noche, comenzando en septiembre. Y van a ser documentales de una hora, diversos temas, que van a ser algunos de denuncia, otros van a ser un poco más de cuestiones de entretenimiento, otras investigativas. En fin, va a haber una gran variedad. Y estamos muy entusiasmados porque yo empecé mi carrera precisamente gracias a un documental que hice cuando me acababa de graduar, un documental que hice sobre la caída de la Unión Soviética, para el cual viajé y estuve en Moscú y en Leningrado viviendo durante varias semanas. Y pues nada, lo estudié también. Me puse, le puse tanto ahínco y tanta determinación y me documenté tanto antes de ir para allá. Estaba muy preparada y el documental quedó muy bien. Eso ayudó a que se ganaran muchos premios y que se fijaran en mí aquí en Estados Unidos y me traen de Puerto Rico a Estados Unidos a trabajar gracias a eso. Increíble. Y justo quería concentrarme en eso porque es una etapa que de pronto no muchos conocen. Te hemos visto en Primer Impacto, después también, por supuesto, en El Rojo Vivo, pero esa María Celeste que hace un periodismo de investigación que va al sitio, busca las fuentes, habla con las personas, no es la cara más conocida, ¿no? ¿Te emociona retomar este rol? Sí, me emociona, pero fíjate que a lo mejor la gente no lo ve de esa forma, pero otra de las cosas por las cuales también logré avanzar en mi carrera fue por lo que hice, la investigación que hice sobre lo que fue el asesinato de Selena. Sí, claro. Que sabes que escribí un libro después que se llamó El secreto de Selena y posteriormente hice una serie de televisión que está en Amazon Prime hoy en día. Y entonces, también eso fue como hacer un documental porque conllevó el mismo trabajo, ¿no? Me tuve que meter en montañas de documentos, en la corte, en las estaciones policiales, a ver todo lo que eran las transcripciones de los testigos, hacer entrevistas, o sea, que fue una investigación bien a fondo. Y eso siempre me ha llamado la atención, pero claro, cuando estás en el día a día, no te puedes concentrar tanto en las noticias como quisieras, porque la vida sigue. O sea, que el periodismo investigativo es algo que siempre lo he llevado en la sangre y ahora lo quiero retomar. Maravilloso. En Selena's Secret, donde además pudiste conversar, una entrevista con quien asesinó a Selena, así que vale oro ese material. Y por supuesto, también estuviste trabajando en la producción de esta serie. Estuviste en todo el proceso, involucrada. Eso fue una maravilla. ¿Qué tipo de temas nos puedes adelantar que vas a estar tocando en estos docufilms de CNN? ¿Ya tienes algunos capítulos preparados? Bueno, mira, estamos ahora mismito trabajando en un documental que no puedo dar muchos detalles, pero tiene que ver en... Déjame ver cómo te lo digo, se lo hiciste mucho. Tiene que ver con todo lo que es la contaminación del agua que tomamos. Es un problema bien serio. Pero también van a haber cosas más livianas. Por ejemplo, cuando venga el aniversario, por ejemplo, de la muerte de la princesa Diana, del asesinato, van a hacer algo sobre su vida y van a salir cosas que no se sabían. Uno piensa que lo sabe todo, pero no lo sabe todo. Y así, consecuentemente, van a haber otros sobre las primeras damas y las vidas de ellas, qué es lo que pasa por estar cerrada, cosas así interesantes, más novelescas, pero que son documentales porque es exactamente lo que pasó. Es periodístico, es lo que sucedió. Y van a haber cosas mucho más serias de denuncia, de corrupción. O sea, según lo que esté sobre el tapete, en eso nos vamos a concentrar. Maravilloso. Cuando sales de Al Rojo Vivo, le prometiste a tu público que no era el fin de tu carrera, que había muchísimas cosas todavía por hacer y has cumplido esa promesa. De hecho, también pude ver muchísimos de los capítulos que tienes en tu canal de YouTube, donde entrevistas a diferentes personalidades y conocemos más sobre la parte humana de María Celeste. Quiero detenerme, por ejemplo, en el capítulo con Carlos Ponce, donde hablan de la adopción, una experiencia que ustedes dos tienen en común, que son padres biológicos y también padres adoptivos. Me encanta cómo muestras esa parte más humana, más mujer, más allá de esa profesional que vemos siempre maquillada, impecable en las pantallas. Dejas conocer ese corazón de María Celeste, ¿no? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, pues la experiencia de este programa que tengo en YouTube, en mi canal de YouTube, que los invito a todos a que se suscriban, es gratis. Mi canal se llama María Celeste Arraraz y el programa que tengo dentro de mi canal de YouTube se llama MC Live y son entrevistas con celebridades que han tenido que pasar por alguna situación adversa, alguna crisis en su vida que los ha llevado a desarrollar instrumentos, herramientas para uno sobreponerse ante la adversidad. Y al ellos contar esa historia y compartirla con el público, número uno, les ven a ellos también el lado humano, les ven que no están donde están por casualidad y tercero, eso ayuda a que las personas por los errores ajenos y las cosas que han sido acertadas de la otra persona, también las puedan implementar en su vida. Yo no creo eso de que nadie aprende por consejo ajeno. Yo sí creo que la gente aprende por consejo ajeno. Hay gente que no los quiere escuchar, pero hay mucha gente que se evita grandes problemas porque escucha a otros y aprende de otros y sobre todo desarrolla, como te dije, esas herramientas para uno poder lidiar con situaciones similares en su vida. Así que yo creo que el programa es bien valioso porque aparte es divertido y te quedas con la boca abierta. O sea, hemos hablado con tanta gente, con Marilena Salinas, la presentadora mexicana, hablamos sobre la importancia de reinventarse con el actor Fabián Ríos, el actor colombiano, hablamos sobre cómo lograr que tu hombre infiel se retome el camino, se enderece y trabaje por hacer que el matrimonio, por ejemplo, si están casados, funcione. Porque él habla de cómo él tuvo una época de excesos y de parranda y de rumba que lo llevaron a irse por el camino equivocado y cómo su esposa logró darle la vuelta y él hoy en día es un hombre casado pero que hay que quitarse el sombrero de lo dedicado que está su esposa a hijos. Y así, consecuentemente, hablé con el actor Mario Cimarro que habla sobre cómo lidiar cuando hay una crisis de salud en la familia. Su mamá fue diagnosticada hace poco con el mal del Alzheimer's y entonces él se ha convertido en su pilar y en su fuerza para enfrentar esta enfermedad que se deteriora a la persona poco a poco. Y así hablo con muchos famosos de diferentes temas. Por ejemplo, el caso de Jimena Duque, la actriz quien padeció coronavirus, un cuadro muy complicado durante su embarazo. Me gustó también mucho el llamado de atención que le hacen a las personas para que se tomen en cera la pandemia. Claro, porque ella fue, tienes tu razón, porque ella fue hospitalizada a los ocho meses y medio de estar en estado de gestación. O sea que imagínate, súper peligroso en un hospital donde dice que la mente le empezó a jugar juegos y que estaba bien confundida y que tuvo que tomar, hacer ciertas cosas a nivel mental para ella dominar esa situación. O sea que es interesante que comparten estas cosas que aprendieron a desarrollar para que otras personas emulen lo que les pasó a ella, o sea, emulen esa solución. Sí, aprendan de los demás y por supuesto tomen esos consejos. A Damari López, mira, a Damari López habla de cómo enfrentar a un divorcio, de una separación, que ahora está pasando por una separación también. O sea que en verdad cuando entras al canal y hay cosas livianas, Gloria Estefan habla de la importancia de encontrar la felicidad en cada etapa de tu vida. Ella en este caso, ya a una edad un poco mayor, la etapa de abuela es lo que le llena la vida. Y cada etapa tiene su encanto y de eso habla ese capítulo en particular. Así es. Si hay alguien quien ha visto o escuchado testimonios impactantes es María Celeste Raraz. ¿Cuál es ese caso que te conmovió en lo personal o que quieres rescatar en este momento? ¿Se te viene alguno a la mente? Pues mira, yo he tenido tantos y tantos y tantos pero por ejemplo uno que me conmovió hace poco fue que yo estuve en MC Live, en mi canal de YouTube de María Celeste Raraz a Chino Miranda. Lo tuve después de que él tuvo su crisis de salud y es la primera vez que habló. Él rompió el silencio en ese espacio mío lo cual le agradezco muchísimo la confianza y todavía estaba muy frágil físicamente. Entonces me conmovió su esfuerzo para volver a los escenarios aún estando muy débil físicamente porque esta enfermedad realmente le provocó unas secuelas que fueron gravísimas y ver cómo él de su fuerza interior su fuerza interior logra hacer que él vuelva prácticamente hasta ya listo para echarle todas las ganas del mundo aún cuando muchas otras personas se hubiesen tardado mucho tiempo más. Y en esa entrevista pues mira yo creo que él estaba él estaba tan nervioso yo no sé si la gente sabe que cuando uno está nervioso a veces uno bosteza es un síntoma de los nervios le pasa a muchas personas y hubo dos o tres veces en las que él bostezó y muchas personas dicen no es que está aburrido no quería no tenía nada que ver con eso tiene que ver con que él estaba presentándose a su público por primera vez desde ese punto de vulnerabilidad lo cual a cualquier persona le hubiese puesto los nervios de punta estábamos acostumbrados a verlo a él en comando o sea en total control del escenario y todo eso y entonces pues era una primera vez en que él tuvo el valor de hacer eso y esa entrevista me conmovió mucho porque lo vi luchando y ganando pero vi ese ese conflicto interior mientras hablaba y por eso me conmovió y me parece una ternura total y le agradezco la confianza y qué bueno que cada vez está mejor eso es algo que te caracteriza logras que las personas se abran cuenten sus testimonios también las partes más duras más difíciles y les recomiendo plenamente visitar ese canal de YouTube MC Live María Celeste Arraras ahora volviendo a CNE en este nuevo reto que te espera Domingo de Gigantes ¿quiénes más te acompañan en este bloque de los Domingos en la Noche? Bueno obviamente va a estar Don Francisco que es el gigante era el gigante de los sábados ahora va a ser el gigante de los domingos y es gracias a él que se toma el nombre este de Domingo Gigantes porque es un gran título él va a tener su programa de entrevistas que son de un carácter mucho más afable más liviano también va a estar Andrés Oppenheimer con su programa de análisis y en fin van a tener el noticiero principal de ellos de los domingos o sea va a ser un bloque muy entretenido y yo creo que tiene variedad y me siento muy honrada de ser la única mujer porque no voy a ser la última Exacto representando al gremio como debe ser ¿piensas escribir otro libro? ¿Tienes eso en mente? Seguro que sí pero por ahora no tengo la idea estoy jugando con varias ideas creo que haría algo de ficción pero eso ya cuando ya esté yo creo que cuando ya esté bien viejecita en el campo y puedo usar la imaginación a rienda suelta para escribir ficción no puedes tener otras distracciones ahora tengo lo de MC Live ahora tengo lo de CNN en español y viene por ahí un proyecto grande con otra plataforma digital que va a ser como digo yo la cereza del pastel y eso lo vamos a anunciar en menos de un mes Ok estaremos muy atentos por supuesto también quería preguntarte justamente cómo ha sido para ti adaptarte a esta era de streaming YouTube Instagram Live ¿te ha sido fácil? ¿te gusta? me encanta pero no me ha sido fácil pero estoy rodeada de personas que son muy diestras en este mundo y he aprendido a través de ellas así que cada vez estoy mejor y después de que lo entiendo es mucho más fácil ser efectiva en este medio porque cada medio tiene su forma de tú conducirte cada medio cambia el mensaje según el medio sí así es tus hijos te ayudan también en la producción de alguno de estos espacios a regañadientes me ayudan sí a regañadientes me ayudan yo les digo miren esto es lo que les da de comer a ustedes así que pónganse las filas y ayuden aquí porque si no todos tenemos que colaborar ah que bien una familia que trabaja unida se mantiene unida ¿no? exactamente ahora vamos a repetir tus redes sociales Instagram YouTube para seguir cada paso que des claro que sí en Instagram y en YouTube es lo mismo María Celeste Arraraz en Twitter es María Celeste y en lo que es en Facebook es María Celeste Arraraz o María Celeste Arraraz fansite también buenísimo María Celeste muchísimas gracias ha sido un placer conversar contigo admiro tu trabajo tu determinación y tu lado más humano definitivamente siempre te conozco más desde que vi todos tus capítulos en YouTube y me encanta la mujer que eres tanto profesional como emocionalmente hablando ay muchas gracias eso me parece muy bonito y escucharlo de ti talinda tan joven con tanto futuro por delante que de verdad me llena de orgullo gracias muchísimas gracias a ti gracias también a cada uno de ustedes por su sintonía esto fue Conociendo en 15 a María Celeste Arraraz ya lo saben desde septiembre no se pueden perder de esos docufilms 8 de la noche aunque tienen que seguirla en las redes sociales por si acaso cambia la hora según cada país por los momentos 8 de la noche ahora Miami que es la misma hora aquí en Venezuela los domingos así es los domingos de gigante de esta forma nos despedimos chao ya será hasta la próxima hasta la próxima porque habrá una próxima así es que habrá una próxima que habrá una próxima